Gánate un año nítido con Brahma Light y arranca el 2011 con una nevera personalizada más un año de cerveza gratis. Entra en facebook.com slash yo soy nítido y sube tus fotos de gozadera con Brahma Light. Y ya estás participando para comenzar un año nítido con Brahma Light. Brahma Light está nítida.